Estamos hablando de que todo el Clan Sena está comprometido de entrada, según las pruebas existentes desde el comienzo de la investigación. Pero, ¿por qué Marcela Cunha, a quien vimos que la insultaron la gente allí en el hospital, que le gritaban asesina, está más comprometida en estas últimas horas, doctor? Bueno, ahí hay que entender dos situaciones. Y tiene que ver con las estrategias defensivas de los abogados. Y les explico por qué. Bien, el doctor Saife pertenece a la vieja escuela del derecho penal, donde se hace un trabajo mucho más técnico, donde se trabaja sobre lo que es el derecho penal y el proceso penal. Con lo cual él había planificado, y esto se nota en las presentaciones en el expediente, una estrategia según la cual Marcela no hablaría, salvo que él se lo ordenara, y evitaría esta exposición que ha tenido al escribir estas cartas a modo de panfleto político, digamos, victimizándose, dando a entender de que su hijo tendría responsabilidad, pero sin decirlo. Perdón, doctor, ¿exposición que hace creyéndose todavía impune y que esto la va a salvar el poder político? Y aparte, a ver, hay una cuestión que yo se lo planteé a varios medios locales. Esta mujer se presenta como una presa política, y en realidad es una política presa por un delito común. Nunca mejor dicho. Aberrante, pero un delito común. O sea, ella no es ni Mandela ni Mujica, digamos, está presa por un homicidio. Por otro lado, tiene esto para entender, digamos, la forma de trabajar del doctor Osuna. A ambos colegas, tanto Asaf como Osuna, los conozco porque litigamos a veces del mismo lado, a veces en contra. Entonces, cada uno va delineando la forma. Y lo de Osuna es abonar su teoría sin que sus defendidos hablen, en el mismo sentido, y en cuestionar las pruebas de la acusación. Es decir, acá no tengo un muerto, no tengo un cuerpo, entonces de qué homicidio me hablan, alguien vio a Cecilia... Pero a ver, perdón, doctor, perdón, porque el doctor Osuna arrancó defendiendo a César Sena, y casi poniéndose contra los padres que ahora va a tener que defender, en Verenciano y Acuña. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, sí. Bueno, ahora defienda a los tres. Pero, ¿cómo va a decir que no hay pruebas cuando hay testimonios concurrentes, de todos los encubridores que están diciendo lo que pasó paso a paso? ¿Y por qué la construcción de su defensa? El doctor Osuna yo creo que no lo va a dejar hablar más hasta el momento del debate. Y cuando termine el juicio por jurado, al final, con un speech bien armadito, va a tratar de que se victimice enfrente al jurado popular. Eso es así. Digo, hay que entender, yo en esto no hago análisis, digamos, de la estrategia que tiene el colega, pero él le está construyendo esto, digamos, cuestiona todo, se pone en esta situación, no podemos desconocer que... Que aparte de esto, quien envió a Osuna como defensor de César Sena fue Marcela, ella es la que le pide, y hay muchas notas periodísticas en ese sentido, donde es Patricia Acuña la que va, visita a Osuna en su oficina y le dice, me manda a decir Marcela, que vaya, hable con César y que tome su defensa. Esto, obviamente, luego de que Juan Díaz, que era el primer abogado, renunciara y lo diera a ver como el responsable de todo esto. Entonces, digo, todo lo que ellos están construyendo se está cayendo solo. Le explico esto para abonar un poquito más lo que usted estaba hablando anteriormente, porque justo estaba mirando su programa. En la noche de ayer, Marcela Acuña fue repudiada por el personal de salud, el personal de salud que pasó la pandemia y que perdió amigos, también era víctima de esta gente, de esta gente que le copaba las calles. Porque hoy Acuña, Marcela Acuña, quien se creía la dueña de Chaco, con el poder paralelo que siempre se le confiere a los piqueteros, piqueteros millonarios, se pensaba que esto tenía una salida política. Pero ayer se enfrentó a una realidad, laburantes de la salud, que la insultaron y le gritaron asesina. Pero, por favor, pero siga, doctor. Sí. No, y eso, a ver, los más dignos de todos los empleados públicos, que son los de salud, los que enfrentaron la pandemia, son las que peor la repudiaron, porque ni siquiera la policía la repudia. En cambio, el personal de salud, sí. Y hoy ocurrió lo mismo con el merenciano. Hace menos de media hora, lo tuvieron que llevar del hospital Perrando, también frente al repudio popular. Ahora, cuando usted dice, doctor, que ni siquiera la policía la repudia, a ver, porque también nos han dicho, nos hemos enterado de esto en el último mes, lamentablemente por el caso de Cecilia, que muchas veces la policía obedecía órdenes de merenciano Sena o de Acuña. Y sí, porque, a ver, el brazo más violento que tenía el gobierno provincial eran los piqueteros, con una impunidad, jamás nadie de ellos quedaba detenido. Rompían autos, le pegaban a las personas, entorpecían el tránsito. Y hay algo que para mí es fundamental. Extorsionaban a la sociedad todo el tiempo y al gobierno después. Eso mismo están queriendo hacer ahora. Doctor, a medida que usted va hablando, nos van llegando imágenes. Emerenciano Sena insultado y repudiado en el contexto que usted hacía referencia. Póngame las imágenes, por favor, ahí está. Los que se creían totalmente poderosos. En el contexto de lo que fue también su traslado al grito de asesino. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Te vas a morir, hijo de puta! ¡Acesino, hijo de puta!